¿Cómo hacer un buen videoclip sin presupuesto? Yo ya sabía lo que iba a pasar desde un principio. No tienes que ser Oppenheimer para darte cuenta que con las regalías de un músico independiente jamás vas a poder financiar tus proyectos. Así que tomé mi cámara y grabé a mi mamá cantando en cada país que íbamos. Mientras visitamos lugares turísticos, yo sacaba mi cámara y comenzaba a grabar. Aunque ya había grabado en varios países, esta historia tenía que atarla con algo que lleve el mensaje de la canción. Eso es el hogar. Pero el hogar, o sea, la casa de mi mamá, es casa de músicos, con miles de instrumentos por todos lados. Así que se me vino a la mente Airbnb. No quería llamar mucho la atención, entonces metí todas las luces, parantes, props y decoraciones en bolsas de basura y llevamos como 10 maletas. Entonces tuvimos que meterle full al arte, al set design, la iluminación. Decidimos empalmar con unas tomas en Beyside con mis músicos, pero rápidamente llegó el security para botarnos de ahí. Me alegra muchísimo de haber tomado el tiempo de aprender cómo contar historias y cómo hacer contenido audiovisual, ya que es una parte demasiado importante para los artistas independientes quienes recibimos cheques de regalías de 3 dólares. No hace falta esperar a un inversionista. Ustedes mismos pueden hacer que las cosas pasen.